¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Ya estaremos otra vez en Minecraft, en Eggworks, en esta vez. Y bueno, vamos a traeros una partida más épica de mi vida, sin duda alguna, porque es que... ¿Venéis? Porque es que no quiero haceros spoilers, pero es que ha sido brutal. Para mí ha sido brutal. Para algunos eran, madre mía, que fácil es hacer eso. Pero para mí ha sido brutal. Bueno, ya les dejo acá la partida y nos vemos. Vale, estamos aquí de vuelta. Vamos a ver qué tal hacemos. Y bueno, ya hacía tiempo que no grababa Minecraft. Fueron más o menos tres meses o así, no sé. No, he exagerado un poco, creo. Dos semanas o así, desde Navidad. Desde lo de Skyworks, no grababa. Y... Me ha viciado muchísimo aljamotridas, hay que decirlo. Y he venido con muchas ganas. ¡Dios! Y con mucho lag también, ¿eh? Porque es que madre mía. Bueno, estoy usando el lagrimon. No sé si... Hasta que... Hasta que cierto punto es legal. Pero bueno. No sé. A ver... Si estos compañeros quieren subirse al generador. No sé, es que... Es más inteligente subir... Pues a ver... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Pero... Ah, muy bien. Que yo tengo que ser la madre del equipo, ¿o qué? O sea... Es flipante. En serio. ¿Cómo debo jugar en equipo por esto? ¡Ay, tú, eh! Claro. Y yo también hago... La isla entera también, ¿no? Ya, eso... Ese generador no lo pienso subir. Pero vaya pin, chaval. O sea... Flipante. Pues nada, si así eres feliz... Pues mira, te hago aquí otro generador más cercano. ¡Ay, Dios! Asco, de verdad, ¿eh? Coraje. Cuidados. Tío, madre mía. Aparecen ahí que estén... Apelotonados ahí. ¡Buah, madre mía! No, no sé. Yo... Bueno, en este mapa no sé si hay rusero en el centro. Me da... Es que... Me da súper laguadísimo. O sea... 195 me sale. Amigo mío, intento proteger el huevo y tú estás ahí. Entonces, ¿qué? A ver. Ah, vale, que está haciendo obsidiana. Ah, vale. Bueno. Pues mira bien. ¿Está arriba? No. Vale, está... Es que... No sé. Lo están haciendo bien, ¿eh? Lo están haciendo bien. El poner la obsidiana antes de rushear... Perfecto. 10 y 10. Y gen. Bueno, eso lo han dejado ahí por si alguien quiere. A ver, yo voy a... A ver. Este es que no está nivel 2. Bueno, pues vale. ¿What? ¿Viste? A ver si este tío ahora sube. Es que tampoco quiero quedarme aquí farmeando todo el rato oro. Entonces, pues... Ah, vale. Me voy a hacer un pico de oro. A ver. Es que tampoco me quiero quedar aquí todo el día. O sea, quiero romper huevos. Bueno, voy a ir ya haciendo un pal medio. Me la juego ya, pero... Vale. Voy a dejar eso ahí un poco al otro. Bueno, voy a hacer el skin bridging. Ahí el mao. Esto me da más mala espina. ¡Mira, mira, mira, mira! Ah, vale. No, no, no. Es del medio. Es del medio. Esa va. Mira, ahí han puesto bloques para irnos a... Para que vayan a nuestra isla. Yo me esperaría que nuestro compañero haga ahí la obsidiana, ¿eh? Sí. Ellos que se cheten, que nosotros luego de una ruseada le rompemos el huevo y ya. Vale. Voy a coger un poco de bloques y pico. A ver si este tío... Espera, voy a poner el bloque para que luego pueda poner la obsidiana sin problemas. Es que me va muy lagueado. No, pero creo que lo voy a hacer. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, compañero. Qué bien. Vale. Pues vale, ahora me haré el pico y rusear al centro. Voy a coger bloques. Comida ya tengo. Bueno, en verdad no tengo mucha. Pero bueno, las manzanas tienen bastante absorción. A ver si alguien viene o voy yo solo, va. Me hago un full team. Hay un tío y campe... Hay un tío, no. Hay un team. Hay uno de nuestro equipo que se ha pirado. En fin. Vale. Hola. Voy a rusear a estos, eh. Adiós. ¡Corre! Hola. Hola, amigos. Sí, sí, venga. Venga, a ver quién salta. Si ahora mueres. ¡No, tío, por la espalda! ¿Por qué? Qué asco, tío, por la espalda. Luego, de frente ya verás cómo lo mataba. A ver... Paso de hacerme la espada de Iron, eh. Paso de hacerme aquí oro. Vamos... Vamos bien, eh. ¿Qué? No me jodas que han subido. ¿Qué han subido? ¿Generador de diamantes? ¿O qué? Supongo, sí. Ah, sí, han... Han... Un grado... El... El... El generador de diamantes, joder. No me salía. No sé por qué. Suena tontería. Una casa. Pero bueno, no. No sé por qué me hago un pico de... Piedra. Porque es que... Sí, tonto. Vale, voy a dividir esto para bloques y lo demás para comida. Ay, Dios. Es que el Mahuma ese está ahí medio campeando. Vale, voy a dejar ahí los diamantes a que se hagan. Mira, es que... Yo a los de los azules pienso pasar, eh. Vale, este es nuestro team. Me la ha jugado ahí porque es que pensaba que era de otro team. Y directamente podría... Haber matado y haberse colado. Pero... Bueno. Esto... ¿Qué? ¿Cómo vamos para el Sky Bridging? Bien. Vais a partir las piernas, por cierto. Eh, espera, espera. Voy a coger los diamantes. Para trolear. Bueno, no sé. No es mucho trolear, pero bueno. Tampoco quiero tirarme aquí toda la vida farmeando. Vale. Esos tíos... Al igual se han hecho spreef uno al otro. Adiós. ¿Tú qué haces ahí? ¿Qué haces tú ahí? ¿Qué haces ahí, niño? Que se iba a colar a nuestra isla. ¿Qué hacías ahí, niño? Adiós. Joder. Y otro que se colara. Oh, ostia. Fijaos, 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 eh. Tengo que subir. No. Sí. A nuestra isla menos, chaval. Lola, el ping, la veña. Adiós. Tío, es que no paran de venir, macho. Hostia, que están haciendo puente hacia allí. A que me rosea sin nada. El amarillo ese me podría venir. ¡Dios! La brazo. Ahora. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Y se pira el otro Que jugarrita le he hecho al tío Que jugarrita le he hecho al tío No sé cómo estoy vivo De verdad Pero es que el caso es que sí Super épico Dios No pregunte, solo retitea Vale, el compañero está ahí farmeando Un poco Que haga lo que quiera porque Yo esta partida ya Si yo sí la gano No la gano no A ver, ganarla no digo que ya la gane Porque es que nos puede hacer H14 directamente ganarnos Pero es que esa Esa jugada ha sido Legendaria para mí No sé si Para algunos ya será muy habitual Ahí Hacer el bloque Y pam Vale, ya está Ya lo han matado Al verde Bueno, compañero Tú ahí Quédate Si quieres Pero bueno Lol Es que madre mía Ahora se corrompe el audio o algo Y es como Face palm A que me hago otro team Va Lo sé Lo de carga No Intento hacer lo mismo De antes Pero no Ya no voy a tener La misma potra Es que en verdad No sé si ha sido potra O Ha sido ahí Pimba De golpe Ahí Pues En fin Este tío Agra de oro No puede ser No De verdad hay un compañero así De verdad hay compañeros así En En networks ¿Esto qué es? O sea Hay compañeros así Bueno Voy a farmear un poquillo Si eso hago cámara rápida Porque es que No creo que os guste esta parte Para muchos Pero bueno Si me veo que Tengo que farmear bastante Pues Hago cámara rápida A capullo Capullo Se acoge el oro Y se pira Muy bien Twitter Lo 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 Twitter Lo 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 Twitter Lo 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 Twitter Ahí está Eh eh Tú que no viene un full iron No viene un full iron Oh la partida va a ser ya La partida Espérate, que va a hacer el bug Ahí está Es que el tío es retrasado Pero vamos El tío este, ¿qué le pasa? O sea, desde el principio Parecía que era un buen compañero Pero ya veo que solo está Por el farmeo ahí, pues hacerse El tanque, ¿para qué? Para que luego lo tiren y hagan un reach kit Y se pide de la partida Pero que, ¿no ha visto Que venía? O sea ¿Qué le pasa a ese tío? De verdad, ¿eh? Sí, sí, ahora Os toca pillar, ¿eh? Mandiso Epa ¿Qué le vas tú? Hola ¿Qué te parece que tenga El reach de 14? Hostia, ahora que no te desbloques ¡Corre! ¡Corre, Federico! ¡Corre! No, tío Pues que me van a estar haciendo Sí, sí Salta, salta Pequeños saltamontes Se me está Se me está Lagueando Hola Sí, claro Mira, mira, mira Pero Puto genio Puto genio Hay que ser Puto genio Hay que ser Puto genio O sea, muy listo El quedarse En el borde Muy listo Muy listo O sea El más listo del mundo Y ahora El generador Este para mí Venga Voy a hacer una pechera De iron Y voy a rusiarles A los amarillos Así de fácil A que me haga A que me hago Los teams Yo solo O sea A que me hago Teams Yo solo Compañero A ver si quieres venir Porque es que A ver No sé Vete al amarillo Y yo protejo A ver Pasa por quietas Así de fácil Pasa por quietas ¿Dónde está? 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 dios la partida mas épica de mi vida sin duda alguno no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo Tengo el... el corazón a cien dios oh my god si si chicos bueno veis pedindo ya aqui el video espero que les haya gustado y nos vemos a la proxima adios dios mio me encanta este tipo de partidas en los que mis compañeros se quedan todo el rato en la isla y yo me hago todos los full teams ay dios mio